¿Cuándo se va a formar un pasamalo por favor? Vamos, llevando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Pues es el mío que hago! ¡Pásalo! ¡Vos pasalo! Pónganse enfrente. Pónganse en frente. ¿Estamos ahí o... ¿Estamos ahí o... Che, y las chicas que vinieron Martín, Martín Dale Martín Alienten por lo menos Che, alienten Que llueve Así la Mardín, talento Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Darío Vamos, Martín Vamos Vamos, Martín La camina Dale, dale Dale, Martín Justo se lo largó la churra ¿Dónde estamos? La camina ¿Dónde estamos? ¿Cito? ¿Cito? Es una chiquita Muy solidaria La caja muy solidaria Ay que quede trabado No sabés cuál es mío o ya pasó Ah el bolso Sale tu panza Permiso Alfredo Alfredo Bueno, pero es distraída Bueno, chau No tiene patente Si no ustedes se dan cuenta que estoy estameando para venir a ver los pies Esta negra que está Está diluviando Chau, chau Chau, chau Chau a todos Chau 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 Trabajemos que Todas las semanas Todas las semanas Cargándolo y vaciéndolo ¡Ah! Chau 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 Gracias. Gracias.